¿Qué clase de hombre se arrastra hacia su tumba en busca de esperanza? Un hombre desesperado. Los turcos amenazan con destruir mi reino. Están a punto de llegar. Quiero el poder para salvar a mi pueblo. Salvar a mi familia. Tu salvación está en la oscuridad y en todo su poder. Tendrás la fuerza de cien hombres. El dominio de la noche y de todos sus seres. ¿A qué precio? No tienes ni idea. Pero voy a mostrártelo. ¿Qué te está pasando? Yo lo elegí. ¿Pero por qué? Porque los hombres no temen a las espadas. Viene hacia aquí. Temen a los monstruos. Este no eres tú. ¿Creéis que estáis vivos? ¿Por qué podéis luchar? ¡Estáis vivos con lo que yo he hecho para salvaros! Jamás olvidéis. ¿Quién soy? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué te estáis vivos! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.